En el mundo del deporte la competitividad es esencial, por lo que acá recordamos las rivalidades más épicas de la última década. En la NBA fuimos testigos de la hegemonía de los Golden State Warriors, sin embargo los tres títulos y el récord de puntos de Stephen Curry y compañía tuvieron que lidiar con un LeBron James histórico que con el Miami Heat y los Cleveland Cavaliers se puso a la par. En el tenis Roger Federer sin importarle la edad tuvo que meter el acelerador porque Rafael Nadal y Nova Djokovic se repartían los Grand Slam. El suizo ganó 4, el español 10 y el serbio 15 para quedar en 20, 19 y 16 respectivamente, sin duda una época dorada en el deporte blanco. Pero el agarrón que marcó época fue el de Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, quizá el más intenso en la historia del fútbol y que marcó la pauta para otros más. El de Pep Guardiola contra José Mourinho, el Barcelona contra el Real Madrid y la lucha por ser el mejor del mundo. Entre ligas de España, Copas del Rey, Champions, selecciones, goles, récord, etc. el fútbol no dejaba de hablar de ellos. Tuvimos otras rivalidades pero con menos intensidad como la de Mayweather contra Manny Pacquiao y Pacquiao contra Juan Manuel Márquez en el boxeo, Hamilton contra Vettel en Fórmula 1, Argentina contra Chile y Tigres contra América en el fútbol. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.